y bueno vamos a intentar hacer algo no vamos a haber jugado ya o no habéis jugado ya sí sí bonificación por 10 así de primera pim pam va venga pintar pintar hoy qué bonito es este color es precioso al menos al menos pero todos por aquí no pero todos por ahí no no tenéis la presión del directo y de que es un polvo vale exacto nosotros de relax estamos jugando for fun oye es la primera vez que veo el este mapa en plan si pintas la zona y con al lado como una no sé como el pop y clean y este que te limpia la casa solo y te pinta el cinta la zona del color tuyo no necesitamos violencia en la magia la hace por nosotros porque porque nosotros no tenemos que matar a nadie sabe por qué utilizamos algo a modo de arma y nosotros podemos hacer viví 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 vivos y eso es lo que se le dice los niños pequeños bueno pues como era que hacemos en plan nos hacemos fotos ok si queréis hacer que hacemos no mate y esto es bonito esto sigue siendo ser de cristiano exacto oye no mates señor mira celina que mona por favor venga vamos vamos todos aquí en plan que mira mira el fondo mira el fondo qué bonito mira el fondo qué bonito a ver si se consigue hacer a ver por favor aquí aquí que acabemos todo está bueno algo me tapáis con el pincel pero no pasa nada está salido que pareces gallega es verdad pareces vans ala mi corazón ay dios esto de las parties pero quien se está montando en la torre quién es ese quién es ese quién 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 tú no claro porque no puedo porque no puede pero qué estoy haciendo por favor vamos a hacernos la foto aquí vamos a hacernos la foto aquí venga todos aquí sin pintar hay uno que dice cómo no hacer fotos con silvita o mira qué gracioso está con la lluvia vale no pintéis esto hombre mira qué gracioso que se pongan en el cosito ese que tienes detrás que si se ponen a tus lados yo voy a ver el paraguas por favor pero poneros a mi derecha también mirar felina te ha hecho caso muy bien no entiendo nada miradle el gorro está para abajo vale cuando yo diga o sea cuando yo me tire vale venga preparados listo ya increíble y